Rodeados de un árido desierto y con la intención de vengar la trágica muerte de su hermana Livia, los hermanos reyes llegan a la hacienda de Bernardo Elizondo, cambiando la vida de todos para siempre Livia, los hermanos reyes llegan a la hacienda de Bernardo Elizondo Livia, los hermanos reyes llegan a la hacienda de Bernardo Elizondo, cambiando la vida de Livia, los hermanos reyes llegan a la hacienda de Bernardo Elizondo, cambiando la vida de Livia, los hermanos reyes llegan a la hacienda de Bernardo Elizondo, cambiando la vida de Livia, los hermanos reyes llegan a la hacienda de Bernardo Elizondo, cambiando la vida de Livia, los hermanos reyes llegan a la hacienda de Bernardo Elizondo, cambiando la vida de ¡Vito! Ahora hagamos una aquí frente a esto, que es la idea de la camioneta. Si quiere comer pan fresco, vindo a la panadería Reyes. ¿Para mañana que ya? Si quiere ser. ¿Para mañana que ya? ¿Para mañana que ya? ¡Viva! 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 ¿Te gusta? ¿Es que es? ¡Viva! 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 por 10. Que llena muy bien. ¿Cómo estás? Chau. Maestra Medana, ¿sí cómo lo ve Rodríguez? A mí me gusta el castaño medio. Para esta hora no quedo mi apario. Ya, no, ya no me conocí nada. ¿Pero así van a ser? ¿Sí? ¿Cómo? Aquí andan en la mano, van a ser. No, 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 la clase general es de dos a cuatro. Mi nombre es Israel Martínez, vengo de la Ciudad de México y estoy trabajando para eliminar las variaciones fonéticas de los actores y que puedan hablar un español más correcto, más uniforme. Y sobre todo porque algunos pertenecen a una familia, conviven constantemente y que hablen tan distinto puede ir en contra de la verosimilitud de la historia y de los signos que se quieren lograr en la historia. Se entrene para poder entonces ya ubicar cómo es la articulación precisa. Lo fundamental es trabajar sobre la articulación de los fonemas y para eso estamos utilizando ejercicios de fonología. y por la nariz cuando se trata de la consonante nasal. Para entrenar la musculatura de la mandíbula, la lengua y los labios y lograr de esta manera articular perfectamente cada uno de los fonemas de acuerdo a la norma. Vamos a mover los ojos también, es importante. Cuiden que su cuello no se eche hacia adelante. Esto es la base y después nos vamos metiendo con la entonación, sintaxis, ritmo, para poder unificar la manera de hablar. Los actores, lo que hacemos con esa expresión es bloquear, es casi una máscara. Díganse, las comisuras no van hacia atrás. Me parece un elenco muy creativo y muy talentoso. Creo que hay actores de mucha experiencia, primeros actores y actores jóvenes que están empezando. Hay diferencia en su experiencia. Esa mandíbula se queda aquí, ahí va bastante. Eso, ahí está. Los actores jóvenes son los que tienen más problemas, pero parece que esto es una realidad en América Latina, ¿no? Que cada vez damos menos importancia al valor del lenguaje y los jóvenes hablan cada vez peor. Por eso les decía alguna vez que el acento juega un papel de signo dramático. Y si no lo tenemos claro, entonces puede significar cosas que no queremos significar. La muy sinvergüenza hace lo que le viene en gana. A ver, vamos otra vez a otra parte. De nuevo, porque estaba bastante bien, pero... A ver, vamos a tener cuidado. En zapatero. No. ¿No? ¿Lo escuchaste bien? No, 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 está bien. No hay diferencia entre S, C y Z. Ok. Las D. Ok, las D. Y las N. A ver, vamos frase por frase. No es un cuento, ni se trata de los vecinos, ni del muchacho que trae la línea. Ahí, ahí, ahí. Ni se trata de los vecinos. De los vecinos. Ajá, porque usted se está saltando y dice, ni se trata de los vecinos. O sea, lo pegué mucho y claro, no se pierde la D. Ajá, dice, ni se trata de los vecinos. Se comió la D. Porque así es aquí como decimos. Sí, claro. Se trata de los vecinos, así decimos acá. Pero usted márquela, ni se trata de los vecinos. Bueno, bueno. No es un cuento, ni se trata de los vecinos. Yo creo que es un cuento. Sí, sí. Mira la forma de la cabeza. No es un cuento, ni se trata de los vecinos. No hay otra manera. No hay otra manera. No hay otra manera. No hay otra manera. Este de la pierna ha quemado, no hay otra manera. Hola. Me estaba poniendo la botón y no me entraba. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.